Cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo, Cruz Roja desarrolla ocho proyectos dentro de su plan de empleo dirigido a diferentes colectivos. Jóvenes mayores de 45 específico para mujeres alejadas del mundo laboral o parados de larga duración. Solemos trabajar en Cruz Roja con lo que se llaman perfiles de baja cualificación, de baja empleabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen títulos, a lo mejor. Pero nosotros hacemos que trabajen muchísimo el autoconocimiento para que sepan esas competencias que sí tienen y esos talentos que sí tienen, aunque no tengan un diploma que lo diga, y eso es lo que vamos a potenciar en estas personas. Cruz Roja Talavera abre así sus instalaciones todos los primeros lunes de mes para quienes desean inscribirse en el proyecto y comenzar su itinerario tras una entrevista personal con un orientador. En el itinerario recibirá orientación para la búsqueda de empleo, motivación, entrenamiento de sus competencias, después si corresponde pasará a acciones formativas y el último paso siempre es la intermediación laboral, es decir, el acompañamiento ya a la empresa como tal. Igualmente, Cruz Roja estudia las necesidades productivas de la ciudad para conjugarlo con la demanda de los participantes, ayudante de camarero o cocina, mozo de almacén, auxiliar de comercio. Son algunos de los cursos impartidos y que han logrado una elevada cifra de inserción laboral. A 2015, que fue el año pasado, el porcentaje que alcanzamos fue del 42%, que la verdad que es bastante elevado para una ciudad con un 36% de tasa de paro. Con 22 años, Christopher es un ejemplo de inserción laboral tras pasar por el proyecto de empleo de Cruz Roja. Tras haber abandonado sus estudios, se formó como auxiliar de comercio y ya lleva un año trabajando. Después de estar dos años buscando trabajo y todas las puertas cerradas, ya te llamaremos por delante a llegar y decir que tú vales y te apoyamos en ello. La puerta que veamos entreabierta te vamos a ayudar a abrirla. Eso te apoya muchísimo. Cruz Roja cuenta con la colaboración de empresas y entidades, grandes aliadas en el plan de empleo que desarrollan. Gracias a ellas, los participantes en los diferentes proyectos pueden realizar sus prácticas y acceder a diversas ofertas de empleo.